A través de esta improvisada balsa hecha de restos de heladera, Alicia se ingenia para salir de su casa inundada para realizar sus actividades cotidianas al igual que los demás miembros de su familia. Si bien la asistencia con víveres, colchones, chapas y terciadas ya llegó a varios damnificados del Bañado Norte, muchas familias denuncian que aún no recibieron ningún tipo de ayuda de parte de la comuna capitalina. Y eso es lo que queremos mudar, pero no tenemos el ayudo, vino el ayudo, pero hasta la arribada nomás, y nosotros no llegamos la chapa, y acá lo que necesitamos es la chapa, víveres, medicamentos, porque hay muchas criaturas que ya están enfermos ya. Ahí va, ahí, hay poris, 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 pero para arriba, no para abajo. Y víveres o chapas o así, abrigos, porque la ayuda va a ser linda. Esta pobladora incluso denunció que gente inescrupulosa politiza y comercializa la asistencia a los damnificados. Tal vez estos patos sean los únicos para quienes la crecida del río Paraguay no representa tragedia alguna, como si representa para miles de compatriotas que deben abandonar sus casas. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Claudio Genes para ABC Color.